¿Y creas que no sé qué embarazas a mi hija? ¡Cállate si no crees que te mate aquí mismo! ¿Me vas a decir todo lo que le hiciste a mi hija? ¿Eh? ¡Santiago, qué haces! ¡Santiago, qué haces! Lo que estás viendo, deteniendo al asesino de mi hija Baja el arma, yo soy la que está a cargo de esta investigación Si no te controlas, me vas a obligar a detenerte Ha mentido todo el tiempo Él tenía la medalla y la vendió Sabía, sabía que seguirías estos pasos Vi las cámaras de seguridad en la tienda Me dijeron en la alcaldía que Alison fue a buscarme Pero seguro habló contigo Iván te dijo lo que hizo con la medalla No me voy a quedar de brazos cruzados Pues vas a tener que hacerte un lado Porque solo entorpeces toda la investigación ¡Mamá! 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 ¿Qué hacen? ¿A dónde se quiere quebrar mi hijo? Su hijo tendrá que ser interrogado por la muerte de Elisa Aguilera Discúlpeme, pero no hizo nada ¡Llévenselo! ¡Mamá! 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 sonríe. Eso. Muévete más. Sé más provocativa. Provócame. Quítatelo de arriba. No sé. Sí me da algo de pena. La pena se te va a quitar cuando veas todos los billetes que vas a ganar. Y más si te acuestas con los clientes. Ya sabes, vas a ganar más y más. Ok. Ok, está bien. Sexy, por favor. Eso es. Hernán Ortega Chávez. Estás detenido por prostitución infantil y por poseer fotografías de contenido sexual. Pero yo no hice nada. Ellas se dejan fotografiar. Estás detenido por el asesinato de Elisa Aguilera. Iván Zajas ya te delató. ¡Tiago! Ya sé que estás tu cargo, pero no podía dejar de venir a pesar al asesino de mi hija. ¿Tu hija? Angélica y Elisa eran unas golpes. Las dos iban a vender por el que les diera más dinero. ¡Santiago! No te comprometas. Llévatelo, pero ya. Diré que puso resistencia. Por eso se le golpeó. Dile la verdad. ¡Santiago! ¡Santiago! No te comprometas. Llévatelo, pero ya está. Gracias por ver el video.